Tengo muchas cosas que agradecerte. Si tuviera que enumerarlas, no terminaría. Señor, no diga eso. Gracias a Dios, todos salimos de ese accidente. Sí, todos lo hicimos. Pero tú llegaste a poner orden en este lugar. Y gracias a tus buenas decisiones, me has salvado de ir a la cárcel. En fin, yo quería tratar otro asunto. ¿De qué se trata? ¿Si en algo puedo ayudar? Por lo que he visto, sé que podrías ayudar. ¿Qué es? Dígame. Es una petición, Kemal, no una orden. Quiero que te conviertas en el nuevo administrador de la mina. Y en mi socio. Si esto tiene algo que ver con lo del accidente, eso no se paga con propuesta, Kemal. Te lo ofrezco porque sé que eres un excelente ingeniero. Nos salvamos por las medidas de seguridad que tú mismo te empeñaste en que fueran puestas. Yo solo hice lo que se debía hacer. Es a lo que me refiero. Esta mina no puede estar en mejores manos que las tuyas. ¿Qué dices? ¿Aceptará ser mi socio? Si cree que puedo hacerlo, lo acepto. Creo en ti, Kemal. En serio. Un buen ingeniero debe manchar sus manos con el carbón. ¡Suscríbete al canal! Un año después. Ah, mira. ¿Qué es, señor? Es una licitación en el sector energético. Las negociaciones serán en Estambul en unos días. Tú sabes que nuestros socios quieren que vea estos asuntos. Así que necesito tu ayuda. Pero, señor, yo no sé de estos temas. Tranquilo, tranquilo. Eres joven, pero he visto que aprendes rápido. Y yo ya estoy grande para estas negociaciones. Les he comentado que mi hijo irá en mi lugar. Señor Haki, créame que jamás voy a defraudarlo. Eso se lo juro. Sí, ya lo sé. Voy a hacerte una recomendación. Las compañías están al final. Tú puedes investigarlas en Internet. Pero quiero que prestes más atención a una compañía. Esta. Señor Haki. Discúlpeme, pero no lo ayudaré. Perdóneme. Retírate. Osan, toma tus pastillas con un vaso de agua. El doctor no volverá, ¿verdad? Siempre le mentía, mamá. ¿Por qué me ves así? Todo el mundo aquí sabe que no sigo el tratamiento, mamá. Y no veo que resulte. ¿A quién vamos a engañar? Osan, querido. Mira. Tenemos cinco años con la misma discusión. ¿Cuántos doctores han venido? Ya no sigas con lo mismo. Por favor, hijo. No quiero que te atormentes ni nos atormentes a los demás. ¿Entendido? Sí, está bien. Bildán, ¿cuál te gusta? Si me llevas a cenar, esta. Si es de negocios, esta. ¿A qué hora es la cena? Tufán dijo que a las ocho. En cuanto llegue Emir, nos iremos. Hogar, dulce hogar. Buenas noches. Emir, ya casi estoy listo. ¿A qué hora nos vamos? ¿A dónde? A la cena, con el señor Sabri. Ah, esa cena. No tienes que molestarte. Papá y yo nos encargaremos. Con su permiso, voy a cambiarme. ¿Sabes que me molesta que te comportes así? Es actitud tuya, como si todos fuéramos de tu propiedad. ¿Por qué? ¿Te arrepientes? Me lo imaginaba. Solo que olvidas algo. Esta es mi casa. Y hago lo que yo quiera. ¿Entendiste? Igual que contigo. Onder y Bildán no estaban incluidos en este acuerdo. Y menos el inútil de Osana. Si vivo con tu familia, es solo por darte gusto. Para mí son francamente una molestia, insoportables. Mira, con este dedo los puedo aplastar como insectos. Martín. Colombia. Apple. Colombia. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es un gusto para mí tenerle invitado este día el exitoso empresario Emir Koskoglu. Buenas noches, señor Emir. En el ramo empresarial hay muchos jóvenes exitosos. ¿Puede decirnos qué es lo que lo hace diferente a los demás? Sí, dinos, Emir Koskoglu. ¿Qué te hace diferente? Emir Koskoglu se destaca. Se destaca desde que era muy pequeño. No tengo que aspirar ni luchar por nada porque todo lo obtengo fácil. Mi nombre es sinónimo de éxito.